Hijo, Fantoche Cumbia Música, maestro Vamos a hablar Fantoche Vamos a presentar una cumbia con Maribas Así La cumbia Marisol Demas dedicado para Luqui Esta tarde es mi sabor Vamos a ver Bien, 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 bien Para la hierba de Mendoza Mi sabor es charme, mijo Fantoche Cumbia Fantoche Fantoche Así Fantoche Venga en la cumbia Fantoche Cum, cum, cumbia Ajá Fantoche Mi compadre es Chavo Malda Es amor Fantoche Para el Morris y su amor Y la MG2 Y la MG2 Es Chonaca Fantoche Esta noche mi compadre es Carlos Junior El zombie ganero Fantoche Cumbia Cumbia Así Ajá Fantoche Fantoche Vamos Vamos Los mollecos En la quinta de la cita Y la mala padrotona El madrino Jutze Robi Quienes del bañe Vendrame el vino Chino De caderas Cosna Arroyo Buño Payasas Rombos Hermanas Y hermali Fantoche Con cumbia Vamos a ver Fantoche Venga somos Fantoche Ajá Fantoche Van dedicando a mi compadre Alguien y Disco Y su chaparra Van el monero Y somos violeta Fantoche De la doblez Sí Fantoche Con cumbia Así Van un saludo Para el Insayuli La segunda ampliación Son las dos de Puebla Pantoche ¡Vamos! Pantoche Van la chica Y todos los chocos famosos Y mi teada chacala Pantoche Cumbia El vividor ¡Venga la conga! ¡Recomplica su cumbia! Cumbia 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 Así Vicente Vicente Cuantachico ¡Vamos! 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 Amor, amor, donde quiera que te encuentres, mi amor, de parte del morri, el somor, la vida, la N, que nos, el sonaca, Fantoche, para mis recados, el setero del somor, para Lungi, y la hermosa nita, Fantoche, Fantoche, mi compadre Boca, Fantoche. Vamos a ver la Fantoche, ahí está para Poli Bumonti, el somor juez al 55, Cumbia, Ariel Edesco, lleva la boca, Cumbia, Cumbia, así, el pérdida de Romero Vargas, el famoso Vicente, el cual, sí, Fantoche, ahí va. Ajá, sabor, Fantoche. Así, Fantoche, venga, Cumbia. Saludos hermanales, su buena espina, en el veneno de la unión, Fantoche. Y la hermosa Celia, Fantoche, hasta aquí, señor. Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV